Bueno, sí, más temprano nos preguntábamos dónde estaban los congresistas, que supuestamente se iban a quedar ahí al pie del cañón hasta quemar el último cartucho, pero que al final parece que han desalojado ya el Congreso de la República. Algunos de ellos están en el aeropuerto Jorge Chávez. Así es. Bueno, el asunto con el congresista Roberto Vieira, ahí está, él fue captado en las inmediaciones de Jorge Chávez, ahí está precisamente tramitando su pasaporte. ¿Qué pasó con este congresista que entiendo que estaba suspendido? Él se va, compra su pasaje cerca de la una de la mañana, rapidito, parecía que de urgencia se tenía que ir a Miami, compra su pasaje vía American Airlines y cuando llega a migraciones le dice, señor, usted no puede viajar con pasaporte diplomático porque usted ya no es congresista. Hay un decreto supremo que así lo dice, así que si usted quiere salir del país, como no tiene impedimento de salida, tiene que tramitar su pasaporte ordinario. Va a la oficina a así es, va a la oficina de migraciones y le dicen, señor, pero usted tiene muchas multas porque no ha votado en las diferentes elecciones. Bueno, pago mi multa porque ya se me va el avión. Efectivamente, así lo hizo, le dieron su pasaporte y se ha ido corriendo a la puerta de embarque, pero el avión ya se había marchado, se le fue el avión. Hasta las maletas le bajaron de la nave. Así es. Esta es la situación, nos preguntamos ¿por qué tanto apuro? Un pasaje comprado cerca de la una de la mañana, queriendo viajar con pasaporte diplomático, tratando de sorprender a los agentes de migraciones, un sujeto que está siendo investigado por tráfico de influencia. Sí, señor, porque recuerde que aquí destapamos el caso en Panorama. Este hombre le solicitó a su familiar 20 mil soles para poder interferir en las decisiones del Ministerio de la Producción. Él mismo dijo que podía conversar con los ministros y con los altos directivos, no para beneficiar a su familiar, pero platita de por medio. Discúlpenme, pero qué tal sinvergüenza y qué cobarde, ¿no? Ante la situación que se viene, porque cuando el barco se hunde, ¿quiénes son los primeros que huyen? Ahí está. Él tiene que darle muchas explicaciones a la justicia. La inmunidad se le acaba ya, porque ya todos dejan de ser congresistas. No solamente Roberto Vieira, sino muchos congresistas o ex congresistas deben estar muriéndose de miedo. Y la verdad es que da mucha pena, porque somos muchos los que defendemos la institucionalidad y la constitución de nuestro país. Sin embargo, cuando vemos estos casos, parece casos perdidos, ¿no? Así es. Bueno, y como Vieira ya deben haber muchos que deben estar haciendo su maleta.